Y seguimos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día. Son muchos los que me preguntan cómo pueden aprender mucho más con más detalle de neuratoria, lenguaje corporal. Pues muy fácil, entren a nuestra página web andyzalandi.com y podrán tener mucha más información. También tenemos un entrenamiento nuevo para todos ustedes que es neuratoria en inglés. Así es, ¿quieres presentar un proyecto importante acá en los Estados Unidos en una empresa donde te piden que sea en inglés? Pues con nosotros lo puedes hacer. Pero si tu meta es conquistar el idioma universal, recuerden que tenemos planes maravillosos para todos ustedes junto al profesor Jesús Zalandi y este servidor Andy Zalandi. Entren a nuestra página web andyzalandi.com, neuratoria, lenguaje corporal e inglés al alcance de sus manos. Y bueno, no quiero realmente perder mucho tiempo el día de hoy porque hay mucho material que han enviado a través de las plataformas digitales. Pero lo cierto es que el canciller de Colombia ha respondido contundentemente al representante del régimen Diosdado Cabello. Así que tal si vemos el video y analizamos juntos. Eso no tiene sentido, a palabras necias o dios sordos. Pero él le dice que a cuál presidente le hace caso a usted, si a su presidente de Estados Unidos o de Colombia. No, eso no tiene ningún sentido. Nosotros precisamente en el día de hoy tuvimos una reunión muy productiva, muy sincera, con el señor canciller de Venezuela que estaba acá en esta reunión, a Iván Gil, donde manifestamos nuestras preocupaciones, ellos manifestaron algunas que tienen, pero siempre hemos mantenido un diálogo diplomático muy fluido. Bueno, y por supuesto, muchas personas habían preguntado con referencia a este video a través de las plataformas digitales, porque el canciller de Colombia responde contundentemente ante las acusaciones del señor Diosdado Cabello de que eran manipulados o manejados por el gobierno norteamericano. Fíjense algo, cuando se hace negación, fíjense cuando escucha la pregunta, él hace inmediatamente un movimiento de cabeza de negación, ahí lo pueden ver, y el procerus empieza a transformarse, ahí está, paulatinamente. Todas estas transformaciones de microexpresiones muy notorias y visibles son una referencia importantísima de que la negación que está dando es una verdad, que lo que está diciendo que no es posible es una verdad, pero que además la acusación o la afirmación, para llamarla de otra manera, por parte del señor Diosdado Cabello le causa indignación, le causa molestia, por eso la parte muscular cambia de esta manera. Hubo cierto, leve, marcado, tonalidad distinta en sus labios, lo que es una representación, por supuesto, a través de la neurolingüística y de la neurociencia, de una constricción sanguínea, lo cual podría estar relacionado precisamente con la molestia ante este tipo de comentarios. Creo que es importante que todos los gobiernos del mundo puedan responderle al señor Diosdado Cabello o a cualquier representante del régimen que haga comentarios que no tengan sentido, no tengan fuente para poder seguir acusando. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales y de qué manera se le mueve a usted el procero o la cabeza cuando usted sabe que le están diciendo mentiras. Pero bueno, el expresidente de España también tuvo un momento muy importante para reflexionar, sobre todo para entender y comprender el poder y la popularidad de María Corina Machado. Veamos el video y analizamos juntos. El compromiso con Venezuela no es racional. Todavía hace un par de horas, en el poco espacio que he tenido en el día, he visto las últimas informaciones, bastante esperanzadoras, por cierto. Desde hoy la estimación es 60-20, frente a Paduro. No está mal, para empezar, no está mal. Bueno, muy importante darse cuenta que realmente la popularidad de María Corina Machado y del candidato además que está apoyando, ella tiene un alto nivel, un alto número de seguidores y de apoyo y que el régimen realmente, su popularidad está por el subsuelo. Este expresidente además afirma y mueve la cabeza hacia adelante que es una señal neurolingüística de estar afirmando, de estar consciente de lo que está diciendo y además también tuvo un gesto de sacar la lengua en ciertas palabras, señal que además está preparado como para contraatacar o seguir respondiendo. ¿Se acuerdan de aquel momento cuando el ex presidente, el difunto, disculpen que me enredé, pero el ex difunto está, el difunto, perdón, no ex, el ex, el difunto, estaba en España en una reunión y el rey de España le dice ¿por qué no te callas? Bueno, creo que está ocurriendo lo mismo ahora que le están diciendo a Nicolás Maduro de otra forma. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales y a quién del régimen ustedes le dirían ¿por qué no te callas? Tenemos otro video que enviaron a través de las plataformas digitales. ¿Qué tal si lo vemos y analizamos juntos? Haré un esfuerzo que ya comencé a hablar para terminar la odisea del Darién que no tiene razón de ser. Y reitero que Panamá y nuestro Darién no es una ruta de tránsito. No, señor. Discurso del presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino. Bueno, creo que ha tenido una gran firmeza probablemente por eso el pueblo panameño en su mayoría votó por él para que sea el nuevo presidente de esta nación y nos damos cuenta su firmeza y su solidez al hablar precisamente del Darién y de que su Darién o el Darién de Panamá pues ha sido afectado obviamente por este tránsito de personas buscando libertad y democracia. Yo no soy quien para juzgar si cierra o no, si está bien o no. Lo que sí les puedo decir a todos ustedes es que sus afirmaciones desde el lenguaje no verbal hablan de la certeza absoluta y la convicción de que lo va a hacer. De que su línea de trabajo estará enfocada en lograrlo y que probablemente muchísimos migrantes de diferentes partes del planeta ya no podrán tener acceso al Darién para llegar a los Estados Unidos. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales. ¿Están de acuerdo ustedes con esto? ¿Están de acuerdo con que el Darién cierre de alguna manera la posibilidad de aquellos que quieren migrar a otras tierras? Ustedes siempre tienen la última palabra. Lo cierto es que también enviaron este video, lo vi, lo analicé, lo pensé y dije, bueno, ustedes son los productores de este segmento. Así que tal si lo vemos y analizamos juntos. ¡Vamos! 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 Lo pensé mucho porque son niñas, niños y adolescentes en una escuela en el estado Trujillo que deciden salir de sus aulas para aplaudir, para gritar, para emocionarse por la visita de María Corina Machado. Y obviamente, cuando uno se da cuenta que la esperanza no solamente está vinculada con los adultos, con los abuelos, sino que también los más pequeños de nuestro país siguen un camino de ilusión que probablemente desde su hogar se ha multiplicado y se ha convertido en el mensaje universal de todos los venezolanos que tenemos fe y que tenemos esperanza y que queremos un cambio definitivo en nuestro país. ¡Qué bonito! De verdad, darnos cuenta que hasta los más jóvenes están todavía esperanzados por transformar a Venezuela. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales. Este es el último video que voy a tener para ustedes por el día de hoy acá en Verdades y Mentiras. Y es que no solamente estos niños corrían, sino que María Corina Machado tuvo un momento especial al ser abrazada por un joven, por un niño venezolano. Veamos el video y analizamos juntos. ¡Gracias! 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 Un mensaje completo de empatía por parte de María Corina Machado y de conexión. Pero en este momento, obviamente, la imagen habla por sí sola. No hay mucho que leer. Es empatía, es amor, es conexión, obviamente. Pero en este momento yo quiero hablarle a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Yo quiero hablar en nombre de los adultos, si me dan permiso los demás venezolanos que están en el mundo o en nuestro país. Les prometemos a todos ustedes que nosotros vamos a seguir trabajando, que nosotros vamos a seguir luchando, que en donde estemos, vamos a seguir haciendo las cosas para lograr regresarle a ustedes y regalarle a ustedes la Venezuela que vivimos nosotros. Porque la Venezuela que vivimos nosotros antes que llegó esta desgracia del régimen fue hermosa, productiva y de esperanza. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos acá a Chica al Día y, por supuesto, entraremos a Los Secretos. Ya venimos. ¡Buenos días! Gracias por ver el video.